Andrea Ceveta, coordinadora del Club de Emprendedores, y Manuel Gorostiaga, que es capacitador del Ministerio de Producción de Nación. Bueno, Andrea, este es el cuarto encuentro que se realiza dentro del taller de pre-incubación, así se denomina. ¿En qué consiste mismo y quién es tan presente hoy aquí? Bueno, sí, este curso, el curso taller de pre-incubación, que bajamos desde Academia Argentina Emprende, a la cual responde Manuel, que es capacitador, consta de seis encuentros de clases teórico-prácticas y cinco encuentros de tutorías. Hoy nos encontramos en el cuarto encuentro de lo que es la parte teórico-práctica, ya se han visto muchos de los temas, está bastante avanzado en el temario. Yo lo que quiero destacar es la participación de los emprendedores de Junín, el compromiso, la constancia que tienen, porque entendemos también que la disponibilidad del tiempo de ellos, cada encuentro es cuatro horas, son cuatro horas, más después dos o tres horas de tutoría, otro día de la semana. Así que eso demuestra la responsabilidad y el compromiso que tienen nuestros emprendedores. Tenemos aproximadamente 12 emprendedores que continúan en cada una de las instancias, con proyectos muy variados, en distintas etapas, de distintos sectores. Pero, bueno, resalto otra vez esto, el compromiso y las ganas de aprender que tienen y la sinergia que se ha dado entre ellos, porque eso es muy interesante también que ocurre y que siempre destacamos que es un valor muy importante que se adquieren en este tipo de encuentros. Bueno, Manuel, también comentabas un poquito algunas de las temáticas que se abordan, las herramientas que les brindás a los emprendedores para que puedan crecer como profesionales, con sus emprendimientos. Estamos trabajando como modelo de base, el modelo de negocios de Lean Canvas. Es un modelo que tiene nueve bloques, en los cuales se va viendo distintos aspectos que tiene un emprendimiento. El objetivo principal del curso-taller es que los participantes tengan una formación para afrontar ya sea ideas nuevas que todavía no estén implementando o bien mejorar un emprendimiento o una idea que ya estaban desarrollando. Nos concentramos mucho en la propuesta de valor, que es ese diferencial que va a proveer cada uno de los proyectos para ser elegido por un grupo o una demanda de distintos clientes, a lo cual trabajamos con el nombre de segmento. Estuvimos dedicando muchas clases a trabajar sobre el segmento, estamos trabajando también sobre costos, sobre cómo van a ser dinero, cuáles van a ser las ganancias del emprendimiento, cuáles van a ser los canales, cómo se van a distribuir los productos, qué tipos de productos van a ser, cómo tener una cartera de productos que sea adversa al riesgo y qué herramientas van a necesitar hoy para salir adelante, tanto en aspectos comerciales, administrativos, de gestión, impositivos y también de creatividad e innovación con respecto a su cartera de productos o servicios. Gracias. 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 Gracias.